de la asistencia social, de buscar ayudas, de gestionar proyectos para aquellos que menos tienen y que más necesitan. Agradecemos su presencia, a los directores del ayuntamiento, regidores de los hermanos de Riverbank, por supuesto que también, y en este momento procedo a presentar a las personalidades que esta noche nos acompañan en este informe de actividades de Dicta Mazula. Licenciado Julio César Ruiz González, Presidente Municipal. Señora María Guadalupe Chávez de Ruiz, Presidenta del Sistema Dicta Mazula. Luis Bernardo López Rodríguez, Subdirector General Operativo de Dicta Mazula. Licenciada Silvia Rocío Magaña Martínez, Directora del Sistema Dicta Mazula. Señora Luz María García Cárdenas, Regidora de Asistencia Social del Ayuntamiento de la Mazula. Doctor Federico Daniel García García, Secretario General del Ayuntamiento de la Mazula. Doctora Raquel Montante Leal, Directora del Conal en la Mazula. Señora María Torres Gutiérrez, Representante de la Sociedad Tamazulense. Maestro Juan José Venegas Moreno, Representante de la Sociedad Tamazulense. Señor Marcos Amezco Acuevas, Representante del Sector Comercio. Le agradecemos la distinción y la presencia de la señora Virginia Madueño, Alcalde de la Ciudad de Riverbank, California. En este momento, vamos a escuchar a la señora María Guadalupe Chávez de Ruiz, quien tiene un mensaje que dirigir a todos ustedes, con motivo de darles la bienvenida y de la presentación de este tercer informe de actividades. Buenas tardes a todos ustedes, que nos acompañan en este día tan especial para el equipo que conformamos, el sistema FICTA Mazula. Es un gusto y un honor para una servidora, recibirlos una vez más en esta azucarra. Gracias por su presencia. A este nuestro tercer y último informe de actividades. Saludo a todos los que han sido la fuerza para poder obtener los resultados que a continuación presentaré. A mis colaboradores, mis compañeros de Cádiz, de Guavi, y a mi directora, Silvia Rocío Magaña Martínez. Una gran compañera durante esta bonita labor que nos tocó desempeñar en favor de la asistencia social. Mi gratitud a los miembros del patronato que nos honran por su presencia en este día. Gente entregada y dispuesta a servir a los demás. Julio César Luis González. Pilar fundamental en los grandes logros de nuestro municipio y de nuestra institución. Hoy, como siempre, tu presencia me fortalece. Luis Bernardo López Rodríguez, subdirector general de operación del sistema de Jalisco, quien viene a la presentación de la señora Inenda Guzmán de León, presidenta del voluntariado de Jalisco. Nos honra con su presencia. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Amigos de las instituciones públicas y privadas que hoy nos instiguen con su presencia. Muy queridos hermanos de Riverbank, California. Bienvenidos a esta su casa, Tamazuda de Gordián. Regidores y directores del Honorable Ayuntamiento de Tamazuda, gracias por su presencia y el apoyo que siempre han brindado a esta institución. Mi familia que hoy se encuentra acompañándome en este día tan importante, quiero que sepan que su presencia me fortalece. Los amo profundamente. Licenciado Jorge Elizondo, delegado de la región 05 sureste, agradezco su presencia y a sus distinguidos padres. El día de hoy culmina tres años de trabajo y entrega constante por gritarles a todos aquellos que un día se acercaron a nosotros buscando ayuda, consuelo o una mejor calidad de vida. Nuestro DIC se ha preocupado durante toda esta administración por luchar en contra de aquellos factores que alteraron el estado físico o emocional de nuestra gente, por nuestros niños y familias tamazulenses que son el pilar de nuestra sociedad. Hoy podríamos decir que nuestra labor tiene matices muy diferentes, muchos colores, pero cada uno de ellos siempre deslumbra la esperanza de un futuro mejor para nuestros ciudadanos, con más oportunidades para su desarrollo. Esta administración que hoy se despide ha dejado un legado muy importante para Tamazula, invaluable, un legado que atesoramos sobremanera, porque viene a cambiar y a mejorar las oportunidades de nuestros ciudadanos. Hemos unido fuerzas con nuestra sociedad para ser cada vez más fuertes y nos hemos convencido de que juntos sociedad y gobierno alcanzamos metas que jamás se imaginaron para la historia de esta tierra. Prueba fehaciente de ello son los logros que hoy quiero compartir con todos ustedes. Hace tres años llegamos a esta institución con la ingerida idea de que en Tamazula sí han faltan muchas cosas. Más apoyos, más opciones para el desarrollo de nuestra gente, para su orientación, para el desarrollo de sus habilidades, para sentirse útiles en esta sociedad que tanto demanda. En este año, logramos culminar y poner en marcha uno de los sueños más importantes y ambiciosos de vida, el cual incluso superó nuestras expectativas al convertirse en una obra sin precedentes. Este año 2009, entregamos a las madres que tienen la necesidad de trabajar para sacar a sus hijos adelante el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, que les ofrece a los pequeñitos de este municipio una mejor oportunidad para el desarrollo físico e intelectual, atendiendo a más de 100 personas. Ateniendo a más de 100 niños damasculenses, por personal altamente calificada en cada una de sus áreas. Les felicito y les agradezco por todo su dedicación. Agradezco con el corazón en la mano el apoyo incondicional del Honorable Ayuntamiento de Tamazula, del Sistema DIC Jalisco, la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Desarrollo Humano, por tendernos a mano de una forma tan excepcional para lograr este triunfo para Tamazula. Durante nuestra gestión, hemos visto de cerca la desesperanza, la impotencia y el dolor que causa en nuestra sociedad la violencia intrafamiliar. Es un mal no permitido, un cáncer con el que debemos de luchar todos los días. Es por ello que en apoyo a quienes sufren y generan la violencia física, sexual, psicológica y económica, este municipio hoy cuenta con la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar, cuyo objetivo es luchar con todas sus fuerzas para prevenir y proteger a nuestra gente. Hermanos de Riverbank, ustedes fueron parte esencial de este gran logro. Tamazula se los agradece. En los últimos tres años se han logrado capacitar a 2,463 personas para que aprendan nuevos oficios que se les han brindado opciones para ganarse la vida y mejorar su economía. 6,750 niños fueron apoyados con 395,103 litros de leche y 24,872 despensas que garantizan su salud y el aprovechamiento de sus estudios. Ofreciimos atención psicológica, lápicas preventivas y asesoría política. Tenemos la fortuna de contar con un grupo de jóvenes entusiastas de la tercera edad que nos han enseñado a valorar de una forma diferente la vida gracias a esa alegría, a esa experiencia y tantas cosas que día a día nos enseñan. hoy cerramos un ciclo, el último de esta experiencia tan enriquecedora que nos ha dejado marcado el corazón de por vida porque no se puede comparar con nada el hecho de haber brindado ayuda a quienes estuvieron desvalidos, alimentos a quienes tuvieron hambre, comijo a quienes morían de frío y medicamentos o adhesión médica a quien creía que solo encontraría la muerte. Hoy quiero compartir con ustedes el gran privilegio que ha representado para mí al estar frente a esta institución. Yo vivía en carne propia sus necesidades y esos amigos me los llevo y eso amigos me lo llevo en el corazón para siempre. Hemos cumplido con nuestro compromiso en su momento lo hicimos de la mejor manera. Tuvimos la claridad para darnos cuenta de que lo que hacía falta en nuestro municipio lo logramos y lo alcanzamos. Nos pasamos objetivos ambiciosos y llegamos a ello pero sobre todo tuvimos la unidad la confianza y la fortaleza que nos brindaron todos los tamazulenses. Quiero agradecer el infinito apoyo que nos brindó el señor gobernador de nuestro estado el licenciado Emilio González Márquez y su amable esposa la señora Inésa Guzmán de León quienes a través del gobierno del estado y de DIN Jalisco subieron siempre al pendiente de nuestras necesidades al pendiente de la gente de nuestras comunidades esto fue recomendante para que hoy en Tamazula se vea escrita una historia muy diferente con más y mejores apoyos para la asistencia social hoy con la satisfacción que dan los resultados producto del esfuerzo de todos me permito compartir nuestros objetivos alcanzados y beneficios logrados para nuestra gente en nuestra situación de vulnerabilidad con estas imágenes entonces que en un momento vamos a presenciar aplausos aplausos gracias aplausos aplausos con las Gracias. 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 Hoy ha llegado mi momento para despedirme de ti, dejando atrás todo un cúmulo de experiencias maravillosas a tu lado, de aprendizaje y crecimiento, pero sobre todo de amor y ayuda al prójimo. Hoy te tengo que decir gracias, porque todos los logros que el día de hoy alcanzamos fueron gracias a tu confianza, a tu fortaleza de tu ser que no te permitió caer cuando te enfrentaste a situaciones difíciles y que te hizo llegar a mí. Pero entonces te acercaste a mí y juntos encontramos la solución a tu problema. Y hoy mírate sonriendo porque todo está bien. Y mírame a mí feliz por haberte ayudado. Hoy quiero compartir contigo esta frase, he cumplido mi misión. Mañana otras serán las personas que lleguen a esta casa, a este día. Mañana, aquellos que durante tres años se preocuparon por ti, ya no estarán aquí para recibirte con un abrazo o una sonrisa, para darte su calor y entrega incondicional. Pero ¿sabes algo? Siempre te llevarán en su corazón. En estos tres últimos años que hemos vivido cosas maravillosas, momentos memorables y se ha aportado a Tamazula obras y beneficios que jamás se hubieran imaginado, también quiero compartirlos contigo, ya que todo ha sido por ti. Este año 2009, dos eventos importantísimos llenaron de alegría con una inversión de 4.476.667 pesos. Se consolidaron las nuevas instalaciones de Cádiz. Gracias a la aportación del Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Urbano y DIF Jalisco, hoy 125 niños tendrán la oportunidad de ser atendidos por personal especializado en las distintas áreas que ofrece el Cádiz. Y algo que es importantísimo destacar es que los niños de Cádiz ahora podrán cursar su educación preescolar en nuestras instalaciones gracias a la incorporación a la Secretaría de Educación Pública. Otro de los sueños más importantes que durante este año pudimos alcanzar, Gracias a la gran y oportuna ayuda de nuestra muy querida ciudad hermana de Riverbank, California, y de este honorable ayuntamiento, PIB Municipal y Desarrollo Humano, en el programa estatal 3x1, fue la apertura de las oficinas de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar que tantos beneficios ha traído a nuestro municipio, apoyando y orientando a quienes sufren y generan violencia intrafamiliar, logrando atender desde sus inicios a un total de 2.868 casos de violencia en los departamentos de Psicología, Trabajo Social y Jurídico. Mi especial agradecimiento por esta labor tan delicada que lleva a cargo la licenciada Mercedes Pascual Guzmán como coordinadora y a su gran equipo de trabajo. Gracias al gran trabajo y coordinación de Margarita Morán Rodríguez, que en coordinación con el IDED, Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco, se impartieron los siguientes cursos, panadería fina, rebujado en metal, alta costura, corte y confección básica, se capacitaron a un total de 180 personas. En coordinación con el Servicio Estatal de Empleo, se impartió por primera vez en nuestro municipio el curso de tallado en madera, en el cual formaron parte un grupo de 20 mujeres de diferentes partes de nuestras comunidades, con un costo de 80.160 pesos en becas, para material de 29.110 pesos y pago para el maestro de 17.000 pesos, dando un total de 126.270 pesos. Cursos de verano, se impartieron los siguientes cursos, matemáticas, lectura, manualidades, piñatas, bordado en listón, inglés, contando con un total de 55 personas. Total de personas que se capacitaron en DIF municipal y comunidades, 710 personas. Se atendieron las siguientes comunidades con talleres en Los Rusios, El Aguacate, San Vicente, La Alberca, Santa Rosa, Paso del Ganado, Contla, Soyatlán de Afuera, Colonia Clavellinas y Callejón de la Morelos. Estar de cerca con aquellos que sufren nos ha hecho ser sensibles ante las necesidades de la gente de esta tierra, promoviendo y gestionando apoyos a través del trabajo social para la salud, educación y el mejoramiento de la calidad de vida de 430 personas, con un total de 66.289 pesos. Señora Soledad González Manzano, gracias por su entrega. No hay mejor recompensa al trabajo que DIF realiza que el agradecimiento de su gente. Hoy, gracias a nuestros programas de alimentación, hemos contribuido con la nutrición de nuestras familias. Este 2009, por medio del Programa de Ayuda Alimentaria Directa, se logró apoyar a un total de 700 familias cada mes, haciendo un total de 8.400 despensas entregadas en 39 comunidades. Nuestra preocupación por los niños es constante, ya que ellos requieren de una alimentación equilibrada para poder desarrollarse. Lamentablemente, existen muchas familias que por falta de recursos económicos no pueden proveer a sus hijos de alimentos. DIF también se preocupa y se ocupa por ellos. Mediante el Programa Proalimne, cada mes se hace entrega de 646 cajas, con las cuales se beneficia a 554 niños con 7.756 litros de leche. Gracias, Laura García Solórzano, por tu gran desempeño y espíritu de servicio. A cargo de Margarita Morán Rodríguez, los desayunos escolares que se otorgan a nuestros niños en el municipio, han contribuido a que se les brinden alimentos de alta calidad y muy nutritivos, lo que permite además que los padres de familia tengan la seguridad de que sus hijos están bien alimentados en sus planteles escolares. Gracias a la contribución de DIF y del Programa de Desayunos Escolares, que se han preocupado por entregar este año 667.440 raciones de alimentos y 69.465 litros de leche en la modalidad de desayuno frío. Y en desayuno caliente se han entregado 3.190 costales con arroz, soya, frijol, pastas, azúcar, gelatina, fécula de maíz, harina para hot cakes, tortillas, sardinas y atún. Además de 3.190 litros de aceite para la alimentación y desarrollo de los niños del municipio de Tamazula. En este último año de trabajo, no podíamos dejar de largo a quienes nos dieron tanta alegría, amor y apoyo durante la administración de este DIF. Es por eso que contribuimos a mejorar el bienestar físico, psíquico y social de los adultos mayores, promoviendo acciones de atención integral en salud, apoyo para acrecentar su poder adquisitivo, así como el desempeño de actividades recreativas y culturales que tiendan a mejorar su calidad de vida y logren aumentar su autoestima. Se trabajó en 12 talleres que promueven el desarrollo integral de 100 jóvenes de la tercera edad. Este año como estímulo para los grupos de la tercera edad, se recibió por parte del sistema DIF Jalisco un apoyo en especie por la cantidad de $16,421 pesos, el cual consta un televisor de 29 pulgadas, un DVD, grabadora, tablones, sillas, diferentes juegos de mesa, balones, libros y películas. Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en condiciones vulnerables mediante una buena nutrición es la finalidad de este programa de comedores asistenciales. Debido a la fuerte desnutrición que existe en los adultos mayores, se cuenta con los comedores asistenciales, de los cuales uno está ubicado en la comunidad de Contla y el otro en Vista Hermosa, beneficiando a 70 personas y otorgando 11,107 desayunos y 12,769 comidas en este año. Dentro de las actividades realizadas en los comedores asistenciales, se encuentran revisiones médicas y de nutrición periódicamente, otorgando los medicamentos de manera gratuita, así como también actividades recreativas, juegos de mesa y manualidades. Con el único fin de mantener activos a nuestros adultos mayores, se realizaron los siguientes paseos recreativos. Mazamitla, El Cerrito, Balneario Las Jaras, Francisco González Amezcua. Gracias por tu entrega y servicio de todos los días. En DIP Tamazula, preocupados por la salud de las personas del municipio, hemos realizado campañas de recolección de medicamentos. Este año recolectamos más de 800 medicamentos y han sido apoyadas más de 400 personas con varias medicinas, las cuales han sido donadas por la misma sociedad. Durante este tiempo se han entregado 560 credenciales del INAPAM a las personas mayores de 60 años. En DIP, buscamos llevar todos los beneficios posibles a nuestros amigos de la tercera edad, porque ellos son nuestra experiencia y representan un papel sumamente importante para nosotros. Es por eso que hemos puesto todo nuestro empeño en facilitarles los trámites para que tengan esta credencial, que les proporcione múltiples beneficios como descuentos en diferentes servicios. Además, se llevó a cabo la elaboración de credenciales y gafetes para personas con capacidades diferentes. Gracias, Angélica Anaya Espinosa, por tu disposición y buen trabajo. La salud mental de la gente de este municipio es algo que también me preocupa mucho, ya que si nos mantenemos bien mentalmente, nuestras acciones serán las mejores. Es así que durante este año 2009, el Departamento de Psicología logró atender 104 casos. Además, se han impartido charlas sobre desarrollo humano, alimentación, educación sexual, talleres y cursos varios, en coordinación con la Red Municipal contra las Adicciones. El matrimonio es una de las decisiones más importantes de las personas a lo largo de sus vidas. Esta decisión afecta no solo a la pareja, sino a los hijos que lleguen a tener, o en ciertos casos, a los que tienen entre sí. De la misma manera, los índices de separación han aumentado considerablemente, motivo por el cual, el Departamento de Psicología brinda asesoría y consejería mediante las pláticas prematrimoniales, como objetivo de detener las estadísticas y coadyuvar para una mejor relación en las nuevas familias. En coordinación con el Departamento Jurídico, se han atendido a 152 parejas del municipio. Jesús Alonso Nolasco García, gracias por tu profesionalismo y dedicación. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia está comprometido con la promoción de los derechos infantiles. Las estadísticas lacerantes y duras indican un largo trecho por recorrer. Cerrar los ojos ante las carencias de la infancia sería sernos cómplices de la situación. El entorno de nuestra sociedad evidencia una falta de trabajo en conjunto con la escuela, sociedad e instituciones. Pero lejos de desilusionarnos, debemos motivarnos a trabajar. En este año se han invertido en diferentes escuelas primarias con el objetivo de dar a conocer a 538 alumnos sobre sus derechos y obligaciones. José Luis Adriano Sánchez, la familia DIV, agradece todo tu apoyo y entusiasmo que nos has brindado durante estos tres años. Por medio del Departamento Jurídico, hoy damos a conocer que se atendieron a 240 personas, además de otorgar 179 diferentes servicios de gran importancia para las personas que lo solicitan, entre los cuales se encuentran testimoniales, solicitudes de pensión alimenticia y permisos varios. La seguridad de la gente de DIV es muy importante. Por lo tanto, se renovaron los cuatro convenios que existían con las escuelas Conalep José María Martínez y Gordiano Guzmán, ambas de esta ciudad, así como la Escuela Primaria Revolución de la Garita y la Escuela Ricardo Flores Magón de Contla. Lo anterior, a efecto de que las instalaciones de dichas escuelas sirvan como refugio temporal en caso de emergencia. Asimismo, se impartieron cinco charlas de prevención de accidentes en el hogar, capacitando a un total de 258 personas. Elsa del Sagrario Ramírez Rodríguez, gracias por todo tu esfuerzo. Buscando la integración de la sociedad tamazulense, este año se han llevado a cabo exitosos eventos sociales como la tradicional Rosca de Reyes. El informe de la señora Imelda Guzmán de León, en febrero del presente año, ya que tuvimos el alto honor de ser sede biregional para el informe de actividades de la presidenta del voluntariado del sistema DIP Jalisco. Se llevó a cabo además el Día Estatal de la Familia, evento en el Teatro Margarita Moreno, película Punto y Aparte, charla para madres de familia, feria de la familia, evento teleelección de la reina de la tercera edad en su etapa municipal y regional, colecta para la Cruz Roja Mexicana, concurso regional del difusor infantil en el municipio de Mazamitla. El primero de junio se llevó a cabo la clausura del taller Escuela para Padres, la clausura de educación inicial, unidades móviles para detectar cáncer, conferencia de órganos, daños por adicciones, capacitación regional a sistemas municipales de DIP, red de adicciones, congreso de familia, clausuras de talleres en las diferentes comunidades y evento de la inauguración del CADI y de la UAVI. El Departamento de Vehículos es uno de los brazos fuertes de DIP, atendiendo aproximadamente 730 viajes durante el año, a comunidades, rancherías y diferentes puntos, a donde deba llegar la ayuda de DIP. Gracias por todo tu apoyo y paciencia. Jesús Contreras Patín. Con la finalidad de otorgar a la familia un apoyo en su función educativa y su misión dentro de la sociedad, el programa Escuela para Padres ha brindado el apoyo a 440 familias, logrando integrar actitudes positivas en la solución de conflictos internos, fortaleciendo los lazos familiares y cimentando los valores. Gracias, licenciada Lupita Venancio, por tu profesionalismo y dedicación. Facilitar la construcción de procesos de organización, formación y participación comunitaria sostenible para propiciar la convivencia humana equilibrada del individuo consigo mismo con los demás y con el entorno en localidades indígenas, rurales y urbanas, en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y exclusión. Por lo que se han impartido un total de 13 talleres de capacitación para el autoempleo, embordado en listón, bisutería, encintado de sillas con polietileno, pintura en tela, canto, cocina y repostería, panadería fina, elaboración de huarache. A un total de 8 localidades, como Santa Rosa, El Aguacate, La Alberca, El Tulillo, Colonia Lázaro Cárdenas, Vista Hermosa, San Fernando, Sollatlán de la Presa, Sollatlán de Adentro, beneficiando a más de 234 familias. Además de trabajar en coordinación con el ayuntamiento, con el sistema DIP Jalisco y con el Instituto IDET para apoyar en diversos servicios como la compra de lámparas, el otorgamiento de un taller de tostadería, la elaboración de estufas lorena, reparación de brechas, se llevó a diferentes comunidades la asistencia psicológica. Es palpable que si la comunidad se organiza, podrá obtener todos los beneficios que necesite, por lo que felicito a estas comunidades que han sabido trabajar para ser mejores. Se apoyó también al equipo de trabajo de este departamento para asistir a capacitaciones a los municipios de Mazamitla, Tapalpa y la comunidad de Apango, en San Gabriel, donde se compartió experiencias con otras comunidades para mejorar los procesos de enseñanza. Gracias Magda Silva y Blanca López por su gran labor en nuestro municipio. Como institución de gobierno, mis colaboradores se han comprometido a hacer buen uso de los recursos económicos, por lo que no tenemos palabras para agradecer el gran apoyo y profesionalismo que brindó a esta institución la licenciada Patricia Pérez Lozoya, quien dedicadamente con todo su compromiso, llevó durante estos tres años nuestras finanzas al lado de un gran pilar para esta institución, María Elizabeth Torres Álvarez, personal de vital importancia para mi buen funcionamiento administrativo. Gracias al trabajo de todo el personal que me apoyó en este año, se obtuvieron recursos por 4.719.935.94 pesos. La dirección es un departamento fundamental en esta institución, por lo que agradezco infinitamente a Silvia Rocío Magaña por todo el apoyo que me ha brindado durante un año y ocho meses. Gracias por compartir conmigo la asistencia social. Esto es lo que mi gente ha logrado a lo largo de este año de trabajo, de lucha constante para erradicar la marginación, la pobreza y toda aquella situación que limite, denigre o perjudique la vida de los ciudadanos de Tamazula. Hoy vemos culminado un trabajo comprometido con nuestra gente, que durante tres años nos mantuvo luchando por más oportunidades. Este día entregamos un lugar con más oportunidades, con más beneficios. La tarea es ardua y no termina aquí. Gracias al personal de DIF Administración 2007-2009, por entregar su corazón, su tiempo y parte de su vida en pro de la asistencia social. El pueblo de Tamazula se lo reconoce de la manera más noble, llevándolo siempre en su memoria y en su corazón. El pueblo de Tamazula se lo reconoce de la asistencia social.